Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos... En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaño. El Hostal Goyo Garray es un acogedor y familiar alojamiento a tan solo 6 kilómetros de Soria, situado en un enclave privilegiado, junto al paraje de Numancia, con amplias instalaciones y baño individual. En su bar-restaurante podrás disfrutar de su cocina tradicional castellana o de un almuerzo con amigos en su amplio comedor o terraza. Además, el Hotel Doña Paula se caracteriza por sus espaciosas habitaciones, ofreciendo el máximo confort y descanso a sus huéspedes. Hostal Goyo Garray y Hotel Doña Paula. La mejor opción para estar como en casa. En Garray, Soria. Todos los que formamos el equipo de hipermercado Leclerc Soria deseamos que vuestros deseos se cumplan esta Navidad. Son días para celebrar con familia y amigos. Para recordar las cosas que nos unen, los buenos momentos vividos. Empezamos el año 2019 con el espíritu renovado y la mayor de las ilusiones en el futuro. Felices fiestas y feliz año 2019. Hipermercado Leclerc. Feliz año nuevo. ¿Aún no conoces Bustier? La tienda de referencia en vestidos de fiesta y eventos para brillar en cualquier ocasión. También puedes encontrar la colección de novia Demetrio Soria Esposa 2019. Una colección versátil y natural a precios asequibles. Y además, una selección audit renovada de manera habitual, en la que encontrarás lo mejor para tu boda y al mejor precio. Ven a visitarnos a calle Comuneros de Castilla número 4. Algo nos une. Sé dónde encontrarte. Si es de Soria, es torrento. En Recursos Asistenciales Peña Rubia, hacemos tu vida y la de las personas que te rodean mucho más fácil. Poseemos una gran variedad de servicios en toda la provincia. Ayuda a domicilio. Servicio doméstico. Recepción en urgencias hospitalarias. Recepción y acompañamiento en consultas externas. Acompañamientos hospitalarios día y noche y servicio de transporte adaptado. Todo ello con la seguridad que aporta una empresa con más de 15 años de experiencia. La tranquilidad y confianza para ti y los tuyos tiene un nombre. Recursos Asistenciales Peña Rubia. Infórmate. En el día de hoy nos encontramos ante el alcalde de Casarejos, que es José María Peña Ordóñez, y aquí le agradecemos mucho que esté con nosotros aquí en Soria TV. José María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Es un placer estar con vosotras. Bueno, Casarejos, un municipio de Soria que está enclavado en la zona de Pinares, muy cerquita, bueno, de hecho tenéis término con el Parque Natural del Cañón de Río Lobos, y pues que siempre ha tenido un punto estratégico, sobre todo entre la conducción que viene desde la ribera hasta Pinares, un punto intermedio, pero que también tiene sus riquezas y su economía. De Casarejos, actualmente, para un turista que no lo conozca, ¿qué es la primera impresión que se lleva? Bueno, pues la entrada al pueblo, pues tenemos todo el monte, a derechas y a izquierdas, y luego el pueblo que está bastante bien en plan de calle, de alumbrado, de todo, está bien. Imagino que también eso, esfuerzo que hay que hacer diario, desde el ayuntamiento, intentar, pues cuando se conoce alguna ayuda, tanto de la Junta, de Diputación, del Gobierno, solicitarlas e intentar ver por dónde se pueden cuadrar para mejorar el municipio. Sí, esto es cosa, sobre todo, el ayuntamiento colabora con todos los vecinos del pueblo, y gracias a los que estamos en el pueblo y a eso, pues vamos pidiendo alguna ayudita y tal, y vamos sacando alguna cosa adelante. Pues las calles, de momento, las tenemos bastante bien. Y ahora tenemos un pequeño proyecto, bueno, un gran proyecto, porque queremos cambiar todo el alumbrado. ¿En qué va a consistir ese cambio? Pues va a consistir en cambiar todas las farolas. Se van a poner la farola de Lef, que se llama, que es para tener un ahorro energético, porque es que tenemos, para un pueblo tan pequeño, tenemos muchísimas farolas, y el gasto es bastante grande. Entonces, lo vamos a intentar hacer en dos o tres fases, para ver si podemos terminarlo cuanto antes, porque nos dicen que es un ahorro de casi un 70%. Un 70% es bastante considerable. Pues sí, 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 porque, vamos, ya te digo, nosotros más o menos pagamos unos mil y pico euros todos los meses de alumbrado público. Entonces, claro, ya es considerable. ¿Cuántos puntos de luz tenéis en Casalejo? Pues a día de hoy tenemos 106 puntos de luz. Bastantes también, imagino, claro. Muchos, muchas. ¿Y tenéis pensado solo sustitución o también quitar alguno de los puntos de luz? No, 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 solamente, vamos a ir sustituyendo. De momento no se va a quitar ninguno. Si luego con el tiempo a lo mejor vemos que en algún sitio, por la noche hay que quitar algún sitio, o apagar, pero no, de momento no se va a quitar ninguno. Imagino que también esto es un trabajo que se hace también con diputación, para esos cambios de... Sí, de momento tengo ahora uno que es que con el parque, que nos dio 13.000 euros, ahí vamos a cambiar unas pocas. Entonces, luego ya con diputación, tengo en plan de planes, tengo 40.000 euros pedidos también, y luego con esto de la Unión Europea, tenemos también otros, me parece que son también otros 40.000 euros más o menos, para otra fase. Y luego ya con lo que nos quede, pues esperaremos al año que viene, a ver. Y es que imagino que también muchos pueblos, al igual que lo hizo en su día Gómara, pues quieren también eso, reducir la factura sobre todo, que es lo importante, pero también, pues eso, ser eficientes y poder tener un municipio moderno, en ese sentido. Sí, exactamente, porque es que, claro, si evitamos gastos, eso es lo primero, porque también lo que tenemos, no es que lleve tantos años, pero es que ya empieza a dar fallos, entonces son gastos que no... que hay que intentar evitarlos, como sea. Y en Casarejos, en estos últimos cuatro años, aparte también de este proyecto que tenéis en marcha, ¿qué es lo que habéis realizado? Bueno, pues se arregló una calle por la parte de atrás del cementerio, hicimos también unas escaleras, y ahora tengo también en planes, que también está el proyecto hecho, para arreglar otra calle, que es que Casarejos en sí, lo que es la pavimentación, y eso lo tenemos todo más o menos, nos quedan unas o dos callejitas, pero bueno, no hay otra cosa, lo demás ya lo tenemos todo hecho. Bueno, hicimos, hemos arreglado también el polideportivo, lo hemos dado la cara por dentro, pintarle, le hemos hecho una puerta para con el fin de que, a la hora de descargar, porque como ahí hacemos las fiestas, hacemos todo dentro, para que puedan descargar mejor las orquestas, y dar paso a entrar con máquinas para poderle pintar y poderle dejar limpio, por lo menos limpio, que se vea... José, imagino que como tantos pueblos en verano, tenéis el pueblo a rebosar, pero llega la época en la que estamos ahora, a principios de enero, diciembre, bueno, cuando llega ya el pleno y crudo invierno, y nos quedamos en muy poquitos, de hecho, no se escapa a Casarejos, como el resto de la provincia, la pérdida de población, en 10 años, 58 empadronados menos, 169, pero claro, viviendo bastantes menos. Bastantes menos, y ahora más o menos, pues si somos, ya te digo, sobre 60 vecinos más o menos ahora, pues 60 por 2 por casa, 120, no llegará igual, 100 personas igual ahora, lo que es el periodo de invierno, nos quedamos prácticamente solos, como aquel que dice. Imagino que esto también será una de las principales preocupaciones que tiene el alcalde, ver que está perdiendo población su pueblo. Sí, pero es lo que decimos, es que te dicen, vamos a ver lo que hacemos para que la gente venga, pero cómo vamos a poder llamar, por ejemplo, a una familia que venga, si no le podemos dar trabajo. Es que el tema es ese, porque nosotros sí, tenemos tres casas de ayuntamiento, claro, habría que arreglarlas y todo, y podrías dejar una, pero yo llamo a una familia que venga y luego dónde la mandamos, y los que tenemos, incluso algunos en el pueblo que están en paro, o sea que, es que el tema que tenemos es este, que no hay trabajo. ¿De qué vive Casarejos actualmente? Pues Casarejos, pues tenemos, hay tres ganaderos, tenemos dos o tres casas rurales, una tienda, un bar, y los que estamos trabajando en norma, que no sé si somos ocho o diez, y luego la gente, pues la mayoría son todos jubilados, es que la gente es mayor ya. Y hacer una fábrica, imagino que complicado, en su día la subo también, bueno, tenemos el aserradero, como decíamos. Bueno, tenemos sí el aserradero que tiene seis, siete puestos de trabajo, pero hasta ahí no tenemos más, y hoy día es complicado porque no, no sé, bueno, si dicen que no hay salida, no hay esto, no, la gente no... Las soluciones que tenéis en Casarejos, las ideas que tenéis, ¿por dónde pasan? Para intentar frenar un poco esa sangría y para intentar que alguna empresa se interese. Pues esto como no sea con un poco de turismo, más bien, porque otra cosa, o bien si no en el monte, pues intentar que con, que en vez de que vengan esas empresas grandes, porque antes había como unas brigadas que se llaman que iban a limpiar y todo está al monte, y quieras que no, pues aunque eran autónomos, iban, cuando no tenían en lo suyo, tenían trabajo, iban al monte, limpiaban, y claro, siempre se venía la zona a la casa. Pero ahora viene una empresa grande, te hace todo, y entonces, ¿qué? ¿Dónde mandas a la gente? Nosotros para resina no tenemos, y como dices, para la madera, el que viene la compra se la lleva y no ves nada. Bueno, aún así, hay intereses también de alguna empresa, no todo es negativo, alguna empresa se está interesando en cierta explotación, ¿verdad? Sí, estamos ahora con una empresa de Castellón, que tenemos, dicen que si tenemos un poco de arcilla y que es buena y tal, y van a intentar hacer alguna captación más, y si ellos creen que sí, pues igual en un año o cosas así, podremos tener unos 15 o 20 puestos de trabajo bien directos o bien indirectos. Además, un proyecto que, como decía también el alcalde, es serio y que, además, no es para uno o dos años. No, no, según me han dicho ellos, es para algo más de dos años. Pues igual para seis o ocho años, más o menos, pero que no sabemos. Eso depende, según se vaya abriendo, se va viendo la densidad que haya, bastante eso para poder sacar. Bueno, esperemos que también pueda salir algo en término. Nos interesa a todos también que las empresas se asienten, sobre todo en municipios como Casarejos. Y también, pues como decía, el tema del turismo. Y en ese sentido, pues claro, contamos con una buena naturaleza, sobre todo con un parque natural, el segundo más visitado de todo Castilla y León, que es el parque natural del Cañón de Río Lobos, y en el cual, pues bueno, también estáis pidiendo que ciertas infraestructuras se puedan realizar en todos los municipios que los componéis al parque natural. Pues sí, estamos pidiendo, pues que, por lo menos, que se haga algún mirador, también en el término de Casarejos, de los pueblos de alrededor. Y aparte de que estamos tan céntricos, y luego es que estamos céntricos porque tenemos un monte, un pinar, que es muy bonito de recorrer también, con sus fuentes, con todo, y aparte de eso, tenemos la Laguna Negra, la tenemos muy cerca. O sea, que es un sitio que desde ahí te puedes mover perfectamente a cualquier sitio, y en media hora, en poco tiempo. Y el impacto también que imagino que tiene, salvo estos últimos años, que parece que la sequía nos está fastidiando un poquito, sobre todo para la micología, pero también para la caza. Sí, tenemos ahí un coto de caza, aparte de la reserva que está en la parte de arriba del pueblo, y sí, los cazadores y eso, ahora en invierno, pues son más o menos los que van dejando el dinero allí, porque vienen y se ve la gente, se ve, por lo menos los fines de semana, se ve movimiento en el pueblo. En la micología, pues llevamos unos años que han sido muy malos. Pero bueno, con todo y con eso, la gente va viniendo, se va dando un paseo, van viendo, y todo influye un poquito para ir subiendo. Bueno, pues si a José le parece, vamos a hacer un pequeño parón, vamos a ir un momento a publicidad, y retomamos también hablando un poco de micología y también de esos proyectos dentro del Parque Natural del Cañón de Río Lobos. De acuerdo. Pues en unos instantes estamos también de nuevo con el alcalde de Casa de Józ, aquí en Soria TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Véalo en Notoria K, concesionario oficial Seat en Soria. En la quesería Tierras Altas estamos convencidos de que nuestros quesos tienen el verdadero sabor de los antiguos rebaños trashumantes. Queso de oveja, cabra, semicurado, de tres leches o con trufa negra de Soria, que podrás degustar entero o en cuña. También de nuestras cremas de quesos, que esconden el placer de disfrutar el queso de otra forma diferente. No puedes pasar por alto nuestras mangas pasteleras, que cuentan con patente en toda España como modelo de utilidad. Los quesos que elaboramos están realizados con ingredientes de calidad, que producen unos elaborados dignos de esta comarca. Que sería Tierras Altas, en San Pedro Manrique. Tierras Altas solo en multiópticas. Situada en la localidad soriana de Rejas Lucero, a pocos kilómetros del Burgo de Osma y del Cañón del Río Lobos, poseedora de cuatro estrellas verdes, se encuentra la Casa Rural La Abuela Lucía. Se trata de una vivienda con dos plantas. En la parte inferior podremos encontrar un salón comedor con chimenea y muchos detalles que no dejarán indiferentes a nadie, como su estanque de peces. En la parte superior, cuatro habitaciones, dos de ellas aguardilladas. Todas las habitaciones cuentan con una adecuación diferente y personalizada. Además, uno de los baños cuenta con bañera de hidromasaje. La Casa dispone de un merendero con unas vistas inigualables. En la Casa Rural La Abuela Lucía se cuida hasta el último detalle para que sus inquilinos solo tengan que relajarse y disfrutar como en su propia casa. Casa Rural La Abuela Lucía, en Rejas Lucero. Porque buscas elegancia, exclusividad y comodidad. Porque eres diferente y quieres sentirte especial en tus eventos y en tu día a día. Sol Moda y Complementos, tu tienda de referencia. Estamos de vuelta aquí en Soria TV con el alcalde de Casalejos, con José María. Y bueno, decíamos, José, también sobre la micología. Claro, algo que interesa mucho a la provincia, algo que os interesa sobre todo a todos los que tenéis monte para poder hacer ese usufructo y para que la gente pueda aprovecharlo de la mejor forma posible en cuanto a los nuevos decretos, en cuanto a todo lo que se está moviendo con la OGAN de Montes de Soria, en Casalejos, ¿cómo estáis viendo también todo este tema? ¿Cómo se está conduciendo? Nosotros, de momento, no nos hemos salido, seguimos con la OGAN de Montes de Soria porque, claro, si nos quedamos solos, prácticamente no podemos salir a la recolección de setas. Entonces, estamos unidos con todos, con San Leonardo, con todos los pueblos, que somos, pues parece que somos bastantes, creo que somos 70 pueblos, entonces es una de las maneras de poderlo regular, ya no con el fin de sacar dinero porque en realidad a las arcas municipales no entra apenas nada, pero al estar regulado el monte, al venir la gente y sacar esas licencias, para que intente por lo menos respetar un poquito lo que es la micología y eso, que no hagan daño al monte y cosas de esas. ¿Qué pensáis desde Casalejos que habría que mejorar dentro de esta legislación? Bueno, por mejorar habría que mejorar bastantes cosas, pero una de ellas sería sobre todo el precio, porque lo que no se puede hacer es un señor que salga de casa que te dicen que te van a pagar los hongos o el nícalo a 5, a 10 euros y cuando vengas que te lo hayan bajado a 1 o 2. Hay que tener por lo menos un respeto a esos señores que han salido al monte y que cuando vienen por lo menos que tengan un precio digno, el precio que con el, porque tú sales al monte y dices, bueno, he cogido 2 kilos pues me traigo 10 euros y que luego vengas y te paguen 2 euros, claro, por lo menos un respeto eso, para eso yo creo que tiene que haber unas lonjas o hacer una lonja, ya no digo en Casalejos, pero a lo mejor en un pueblo de alrededor o algo así y estipular unos precios y que esos precios se respeten. Y también te quería preguntar ¿Pensas que también estas nuevas modificaciones de los decretos están siendo efectivas? Yo creo que sí, yo creo que van siendo efectivas. Todavía al 100% igual no, pero yo creo que sí van siendo efectivas porque de ver que hay veces que ibas al monte e incluso con el miedo porque claro, te encuentras con una furgoneta ¿Vosotros lo veis? Lo vemos, sí, exactamente, una furgoneta con 6, 8, 10 señores y vas tú con tu cesta y te quedas como cortado porque igual no te hacen nada pero siempre viene el miedo. Entonces de esta manera al estar un poquito más regulado yo creo que es mucho mejor. Bueno, hablábamos también de ese nexo con el Parque Natural del Cañón de Río Lobos y con lo que decíamos también antes del principio de la entrevista que Casarejos tiene una ubicación muy central entre unas cuantas zonas, entre Pinares, entre la Ribera, entre diversas partes de Soria y también de Burgos y claro, estamos en medio de todo pero en medio de nada porque las infraestructuras siguen siendo también un problema sobre todo las viarias. hemos tenido un arreglo muy cercano pero las carreteras imagino que también seguís insistiendo en tener unas buenas comunicaciones. Sí, pues sí. Es que, vamos, ha salido que han aprobado que habían hecho desde el Burgos de Osma hasta San Leonardo pero claro, ya la primera fase la han hecho desde el Burgos de Osma a Ocero. Nosotros reclamamos que la carretera nuestra lleva más tiempo y además está en peores condiciones. A ver por qué no se ha hecho primero desde la Galeana hasta San Leonardo y lo otro pues si está un poco mejor hable hecho después. Pues no. Ahora dice que seguramente en este año 2019 que no lo van a hacer. Dicen. Ahora, habrá que esperar el presupuesto. Y mientras pasa el invierno y sobre todo un tramo también complicado entre Casarejos y Herrera es que tiene unas curvas y un firme bastante complicado. Bastante complicado, así es. Y ya con baches que son pozos casi, son como manantiales ya de agua. Entonces, claro, es una cosa de la que nos estamos quejando. Nos pasa igual que nos quejamos también como cuando venimos de Soria o como venimos desde Valladolid y no tenemos que entrar a Alburgo porque no se nos ha hecho una salida para darnos también un poquito de vida a los de arriba. Por sí o no tienes que entrar a Alburgo. Ya entras a Alburgo y a lo mejor ya te lo piensas en subir o no. De la otra manera dices no, yo voy directo porque quiero subir a Casarejos o quiero ir a Ucero o quiero ir a San Leonardo. Pero no, tiene que ser, hay que pasar por Alburgo. Entonces, claro, ahí estamos descontentos de esa infraestructura que han hecho porque yo creo que no costaría tanto. José, te quería preguntar otra cosa también hablando, enganchando un poco también con algo que decías antes de si viene una familia, claro, hay que ofrecerle empleo. Hay un proyecto que imagino que también estáis vosotros dentro, el proyecto Arraigo en el que, pues bueno, sobre todo en la zona de Pinares pues se está haciendo muy importante, ha habido intereses de algunas familias en algunos municipios se han sentado. No sé en vuestro caso si han tenido algún conocimiento del pueblo, si ha habido algún interés. Sí, vamos, conocimiento sí, pero es lo que te quiero decir, si es que en el pueblo no tenemos un algo para ofrecerles no adelantamos nada, si nosotros una casa le puedes dejar pero hasta ahí y luego ese señor de la casa ¿qué hace? ¿de qué vive ahí? Si tenemos señores del pueblo, hijos del pueblo que se han tenido que marchar porque no hay trabajo, entonces... ¿Pensáis que le falta algo más también a ese proyecto? Sí, yo creo que le falta algo más. ¿El qué exactamente? Pues en primer lugar empresas, empresas que nos den trabajo para que la gente se pueda acomodar, entonces bueno, nos vamos a acomodar, nos vamos a entrar aquí pero porque tenemos un trabajo, bien que no digo que tenga que ser un casarejo mismo o a cinco minutos en San Leonardo, pero claro, tenemos el salario de una fábrica solo y las cuatro serrerías, entonces, como dicen, no hay trabajo para todos. En este 2019 y en los próximos años, José, ¿por dónde tiene que ir encaminado en los esfuerzos del ayuntamiento para casarejos? Pues mantener lo que tenemos, yo creo que con mantener lo que tenemos e intentar pues ir a... Que a veces no es fácil. No es fácil, no es fácil, pues mantener lo que tenemos e intentar, pues si podemos mejorar un poquito, pero con las cuatro ayudas de diputación y cosas de esas, ir mejorando un poquito las cosas, no mejorar, mantener las cosas del pueblo porque mejorar tampoco se puede ya. Para las empresas, por ejemplo, para hacer, ¿qué es lo que tiene atractivo casarejos para que una empresa se instale? Hombre, por terreno, por sitio, se podría instalar cualquier empresa, pero el tema es ¿de qué? ¿Otra se debería? Si es que están cerrando por la parte de arriba, o sea, es que no lo sé. Yo en términos como es peor. Nosotros por terreno y sitio que le podemos dejar lo que quieran, pero... Bueno, también otra cosa importante para casarejos es su cultura, su patrimonio y sus fiestas, sobre todo, pues ahora que estamos en pleno enero, empezamos ya en algunos municipios ya con fiestas y uno de ellos es el de casarejos con las fiestas de San Ildefonso y también con una tradición, pues comparten también con la localidad cercana de San Leonardo, que es la danza del paloteo, unas danzas celtíberas, por lo menos que se conozca tradición celtíbera, no se sabe si anteriores, y que bueno, es una de las señas de identidad que tiene casarejos. Sí, es una de las señas de identidad que tenemos, hemos tenido que hacer un pequeño cambio en los días, porque claro, San Ildefonso siempre es el 23, este año nos cae miércoles, entonces, en primer lugar por los danzantes, que son hijos del pueblo todos, lo que pasa que al estar trabajando fuera no pueden pedir un miércoles ni un jueves, entonces, llevamos dos años que las vamos cambiando a fin de semana, entonces las danzas de San Ildefonso se celebran el día 25, que es viernes, y luego la Virgen de la Paz el día 26, entonces los dos días habrá la danza del paloteo, que sea. Y además de esa danza del paloteo, que imagino que será muy parecida también a las de San Leonardo, ¿cómo son las fiestas? ¿qué es lo que tenemos? aparte de las danzas, bueno, las danzas del paloteo, nosotros empezamos, el día 24 empezaremos con una luminaria que hacemos, que es como una llamada, que antes lo hacían para que cuando venían los pastores, estaban en el monte, al encender la luminaria como para llamarles para que vinieran hacia el pueblo, que se hace justo en la puerta de la iglesia el día de la víspera. Luego ya, pues al día siguiente, por la mañana, pues tenemos nuestras dianas, luego seguida la misa con las danzas que se hacen dentro de la iglesia y seguida la procesión. El día 24 solemos invitar a las autoridades, que tenemos luego un verbo con las autoridades en el mesón julio y luego ya, pues por la tarde, pues solemos tener igual algún campeonato de guiñote o algo, o la brisca o alguna cosa así y a partir de las 8, 8 y media, pues cuando empiezan ya, no las 9 suele ser, cuando empiezan ya las orquestas. Y la gastronomía estos días cambia un poco, los platos que tenemos en casa cambian. Sí, hombre, estos días cambian, pero bueno, no obstante aquí lo que más eso, la seta y eso, porque el que más como el que menos, aunque han salido pocas, siempre tenemos y esto es una de las cosas que ahí no puede faltar, en el pueblo no falta. Entonces tú vas, por ejemplo, al mesón y pides algo de gastronomía, de setas, de hongos y cosas de esas y no, sí tenemos. De comida, ¿qué es tradicional en Casa de Ejos? ¿Qué es el plato más tradicional? Yo creo que lo que más se come es el cordero, el cordero asado, es el plato tradicional. No puede fallar en ninguna mesa, ¿no? Eso no falla en ninguna mesa. Bueno, y además también, como decimos, esas fiestas que tenemos, pero bueno, además de esos danzantes que son hijos del pueblo, también propios hijos del pueblo, luego para mayo, para la pingada, pues también se les requiere para poder tener esa tradición. Bueno, pero ya los danzantes hay algunos que si otros no, porque claro, para ya parar el mayo tienen que ser los mozos, ya son chavales mejores, entonces también en mayo requerimos a los chavales para que puedan acudir para intentar no perder ese día, porque claro, es que si miras solamente los del pueblo, igual hay tres o cuatro, entonces claro, tienen que venir los de fuera para ayudarnos para poder traer el mayo. El año pasado, hace dos años lo trajimos con bueyes, vamos intentando que no se pierda, pero ahí andamos. Y sobre todo hacer el llamamiento a los jóvenes, que se impliquen porque son las tradiciones de su pueblo. Sí, sí, así es. Ya vamos a los jóvenes a ver si pueden venir para que se impliquen un poquito, depende si caen, claro, es fiesta si es, pero en vez de hacerlo el día uno, si tenemos que hacer un día o dos antes se hace, con el fin de que la gente venga y que no haya ningún problema. En este recién 2019, el alcalde de Casarejos, ¿qué le pide para Casarejos, para sus vecinos y para poder intentar prosperar? Pues nada, pues salud para todos porque ya tenemos muchísima gente mayor y luego poco a poco ir haciendo las cosas y que no haya malos rollos. Y sobre todo, a ver si viene alguna empresa. Pues también. Y tenemos suerte. Si puede ser, pues mejor para todos. Pues bueno, a José María Peña le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en Soria TV. Nos vemos también en esas fiestas de San Ildefonso para conocerlas de cerca a través de este medio y bueno, invitamos a todo el mundo también a que las conozca. Sí, sí, invitamos a todos los pueblos de al lado, a todo el que quiera venir que son unas fiestas que no os vais a quedar contentos de ellas. Alcalde de Casarejos, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer.